y muy buenas a todos bienvenidos soy Trankaman aquí hay un capítulo más del flykai4 aquí tenemos aquí estoy aquí en un polaco este bueno lo que vamos a hacer aquí en este capítulo va a ser no vamos a ir a hacer esta semana en la semana de la moda esta misión vamos porque nos hace falta animales raros para terminar las creaciones que tengo yo aquí muchas que tengo ya a punto de terminar como esta donde nos queda nada más que completar uno todo nos pide que vayamos a coger animales raros y nos lo dan la semana de creación está aquí tenemos esto en mi acá como veis aquí en la bolsa de objetos arrojadizo ya lo tengo entera y bueno que vamos a hacer va a ser irnos una misión de estas a ver qué nos pide los rinocerontes nos están extinguiendo el rey estableció un programa de cría al hacerse con el trono bueno está cerca vamos aquí al coto de caza ahora tenemos más rinocerontes de los que necesitamos los ricos a las pagana los lugartenientes de 1.200 mil dólares para poder cazar uno no tenía bueno vamos para acá vamos a ver si a ver que nos mandan a hacer aquí coño que pasa aquí espero que sepas también que vas a tener el bolso más grande de la historia una buena piel de rinoceronte dura toda la vida suponiendo que sobrevivas así que sal ahí tenemos de todo tengo de todo vamos estoy equipado ya machos a que me coja una escopeta de caza o qué ay yo prefiero esto machos venga caza a que me dan con una escopeta a que me hace falta esto entonces vale hombre vale vale a ver dónde estamos dónde están los bichos los bicharragos uy tengo que ir al otro lado de de esto a ver nos cogemos el el buggy buggy ¿dónde está? uy se ha quedado allí lanzando la caza de misión vuelve el objeto o fracasa buah como que voy a tengo que ir a la carrera macho se me ha quitado el buggy buggy bueno espial tengo que poder dar la vuelta ¿no? o qué ahí estamos venga solo faltaba más venga vamos a ver que voy por aquí a ver si nos encontramos con el roncelonte este raro que dice y le metemos caña me he dejado aquí mi arma super secreta adiós ubi vamos a bajarnos aquí que viene por ahí viene el roncelonte por ahí ¿o qué? ostras ay guau así que voy a durar mucho ay guau ay guau qué chotazo ay guau qué cabrón me cago en la leche macho qué cabrón fudir toma 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 uy uy guau que me mete vamos a recargar ah no que era el S me cago en la leche he cambiado la escopeta pero vamos al final ha cambiado aposta ha cambiado sola me cago en el ros uy que fallo se me ha coplado iba a recargar y se me ha coplado que se conoce que estaba en el suelo de alguno que se la ha cargado el bicho este joder macho lleva lleva flechas clavadas por todo el cuello y de todo es un rinoceronte malo muy malo muy malo me lo voy a cargar ahora mismo ya te digo caraygo venga vamos para allá vamos carga escopetilla vámonos con la escopeta esto está a tope cargado no vámonos andando como hemos visto la furgoneta no vale para nada venga a ver si nos lo cargamos donde está el bicho ya está tirando coches por allá tendría que meterme por algún lado que no me diera mira ya viene por aquí joder toma 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 joder venga vamos a cargar a ver si aquí no me da no te voy a llamar vente para acá pasa por aquí pero no te voy a hacerle mucho joder el saltazo que pega está muy lejos me pasa vale voy a ir a poner macho no me mete ya te digo toma toma joder a ver si voy a cambiar de arma y la jorobo otra vez va que me lo he cargado macho uy que bien que rápido ha sido ¿no? para mí antes que me ha pillado desprevenido me cago en la leche mira tengo aquí semana de la muerta completa vale pero este animal me parece a mí que no me vale para nada para crear nada a ver su fantasma el tigre celeste esto nada me hará falta para luego alguna de estas que me falta todavía algo piel de piel gruesa pues nada y aquí el leopardo sombra bueno imagino que será la próxima uy mira como estaba macho u e er el colega mamma mía a ver vamos a cogernos un buga a ver que tenemos por aquí se ha cargado todo esto esto que es una grúa vamos a coger este camionaco esta es la primera vez que lo cojo a ver un momento vamos a ver el mapa donde nos vamos porque este de momento no nos ha dado nada tendría que ser por otros sitios de la semana de la moda coger otras cosas otras posiciones a ver podemos ir a otra pero que vamos que me parece a mí que lo que vamos a hacer vamos a irnos a estamos allí vamos a hacer la misión de la senda dorada nos vamos directamente para allá a ver tendría que usar el puente pero no pasa aquí el puente sí por el puente paso a ver por aquí nos vamos a pagar directamente mirad no me ha atrasado si mire dice me ha cargado alguno por ahí está tanto en medio lo llevo por delante a ver tenemos un kilómetro para llegar para allá mirad que me lo como yo me como los kilómetros con esto con el buga a toda leche me ha otro puntaco aquí un poco me encontré por el camino si me salen me vienen a atracar alguno por ahí no quiero no quiero que me maten vamos por aquí sí vamos a seguir el camino bien en orden aquí tenemos ahí paso paso el cofre ese en este momento yo me dedicaré también en su momento a coger todos los cofres porque voy a hacerme todo todo voy a completar los doteros venga vamos para allá a ver que pasa aquí eso me hace el viaje pesadito bueno tenemos que subir para arriba con la montaña tenemos que dar toda la vuelta aquí voy a ver un atajo aquí voy a hacer un trompo vamos a frenar esto vamos a ver un trompo cuidado como he oído la carretera mamma mía bueno vamos a ver que nos mandan aquí la sendadora vamos a hacer un favorcillo vamos a tener que subir toda la sierra esta entera oa dios pasa que se ha ido esto pero de vareta eh ubi cuidado ¿cuándo vas tú? vamos porque si voy haciendo un camión yo pensaba que iba con un 4x4 de estos esto se va cuidado se va a margar la cuenta así un 2x4 también y va me están disparando ya a ver que tenemos aquí a estos cuidado cuidado oi va que me di con el árbol detenerlo detenerlo no fuera fuera atrás detenerlo toma y el otro el otro se lo han cargado ellos ¿no? ay cuidado que se ha matado a ti también venga aquí os quedáis eh han muerto a mi movida que me estoy buscando aquí ahora verás tú para que se variara aquí a ver que me matan estos ¿quién me mandará a mí? metenme a ver también tengo que dar una vuelta aquí oh manche uuuh a ver tengo que dar un coche no nos dejan entrar a ver vamos a bajarnos aquí estuvimos pegando unos petardazos los primeros capítulos aquí defendiendo esta zona a ver vamos para acá adentro aquí a ver que queréis ¿dónde estáis? hay que llamar a la puerta ¿no? o vamos a llamar hola ¿hay alguien? ¿estás de broma? tenemos que proteger ese cargamento y los campos Aminta ya lo hemos discutido convertir Kirat en un narcoestado no es la solución Shabal no tenemos recursos naturales y cuando seamos libres ¿qué? las minas se han agotado los campos arruinados por años liberamos a nuestro pueblo ¿y luego qué? no actuamos así no somos así si haces esto no eres mejor que peigan es la quiebra moral mejor que una quiebra de verdad se ha enfadado hay Amita a ver elige la misión de Amita o la de Shabal me voy contigo coleguita mira aquí tenemos un botiquín no creo más de falta si voy a tope hay algunas otras cosas por aquí granadas voy también a tope lo que tenemos por aquí lo tenemos de tope cogido ahí también un poco de dinero a propuesta Amita ¿la vamos con ella o qué? vámonos con Amita vámonos ¿qué quieres tú? dímelo en todo dímelo que quieras sé que las cosas no deberían ser así pero Kirat no sobrevivirá si Shabal sigue aferrado al pasado ve a la vieja fábrica de té domina esos campos misión de Kirat quiere controlar los campos de Opa o de la fábrica de té si se acepta esta misión rechazará la misión de Shabal seguro que quieres aceptar esta misión venga pues sí seguro a ver qué tenemos aquí de armas dejo aquí el rifle este aquí o sea el rifle de la escopeta a ver bueno ¿qué tenemos aquí? aquí a lo mejor había armas a ver no aquí no hay mucha munición y mucha gagucha ¿me podemos meter aquí adentro? aquí salimos por fuera irnos a hacer la misión venga vámonos para allá ¿qué tenemos por aquí? mucha munición esto es para mí todo, todo imposible lanzallamas no tengo el lanzallamas ahora mismo puesto para nada pero vamos me estoy cargando de todo mira que tengo aquí lanzacohetes lo tengo puesto ¿no? sí ah que lo tengo a tope el RPG lo tengo a tope vale en su momento lo cogeré y le pegaré un petardazo a uno se va a ver las pencas para abajo un kilómetro estamos venga vámonos para allá vamos a coger este que el camionaco este lo vamos a dejar aquí que no va como me guste a mí que fuera ya hemos tenido la experiencia a ver acá te vamos a marcarlo mejor que mejor a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te veo vamos aquí a ver el cultivo actual tenemos aquí unos cuantos cofres también venga un kilometrillo que me lo como porque a mí no es de mala muerte macho a ver que nos encontramos me pide que el ejército destruya ah mira destruya el qué ¿qué quiere que me baje yo aquí a pegar tiros también antes de nada? a ver si tengo aquí esto macho verás tú esto que me va al aire venga desactivar desactivado ¿no? ah que falta otra aquí ay que me reventan la cara venga completado a ver que tiene esto de armas esto me lo llevo yo ya te digo aquí cogemos toda la munición que va a haber aquí mira esto me ha venido bien y nivel de karma 6% al 6% 6 nivel 6 venga vamos para allá ahora sí que me voy para allá todavía me encontraré alguna cosa por el camino fijo aquí Roby Rey Rana para Radio Kirat Libre ¿sabéis que me pone enfermo de verdad? ¿de qué? estoy muy cabreado lo siento normalmente estoy de buen humor pero esto me pone por aquí estoy lleno de plantas todo uy voy haciendo ese si no por aquí si no me caigo para abajo que va que va que va que va que va que toda leche y yo me he caído no me he caído papá si mira se conduce muy bien el 4x4 este uy 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 mira que hay una ubicación desconocida que voy a aprovechar que estoy aquí aquí al parco uy y vámonos para allá ya que la tengo aquí anda a ver hay que subir todo el puesto acá está si me dejas subir machote a ver que nos encontramos aquí ¿qué hay? ah mira sombra de kira esto le vamos a dar al mani la vuelta otro más 12 de 40 que poquito me queda ya que jove venga este va aquí también esto es para mí aquí tenemos otro cofre ¿dónde estás? que no te vedo sin botedo este es para mí aquí tenemos pasta para mí y esto pues ya está a ver esto no puedo tirar nada me voy a llevar la estatua esta y venderla oh pégalo un tiro cuidado te escuchan vámonos de aquí aquí no tenemos nada vámonos a por nuestro cofre nos tenemos aquí el culo arrastra uuupi yipipi toma cuidado bueno que salgo volando aquí con un salto nada más me cago en la leche y me mato todavía me mato a ras de suelo jui venga unos para allá tiqui 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 cuidado no te vayas no te sacas del camino que te comen los lobos ya tengo la mitad más de la mitad del camino hecho aquí me he ido de valeta cuidado vamos para aquí abajo uuupi venga toma trastazo aunque me lleves hasta allí me vale me da igual que te rompas luego os hagas ardiendo uuupi que me voy cuidado vale que les pasa a estos toma muerto no y todo vamos a marcha atrás por si acaso los pisamos otra vez no me falta tiqui venga los pisamos otra vez y ya está venga no venganza eh no pasa nada os ayudo sin nada falta ni bajarme de coche cuidado uuupi me está haciendo de noche se me hace de noche voy a llegar de noche allí ah que es por abajo uy tu me confundo lo llevo el navegador aquí el gps que me ha hecho polvo nada funciona funciona bien soy yo que falla soy yo vale por aquí mira nos falta poco mira otro puente ahí al fondo stop no el volón atravesamos vamos para la izquierda ahora tenemos que subir aquí a la montañaca esta aquí arriba uuupi cuidado estamos cerca ya no falta nada cuidado no te vayas a caer ahora para abajo uuupi cuidado no no pero se maneja bien eh uuupi aquí pues ya estamos aquí soy la de Kirat cuidado uuupi ya tengo ese empado a hablar exageradamente las plantaciones de drogas son el futuro de Kirat las necesitamos hazte con ellas expulsa al ejército y asegúrate de que no les pase nada a esas amapolas y ten cuidado todavía necesito tu ayuda en esta pelea si hombre vale o sea que esto está estacionado aquí esto habrá que bajarse entonces aquí cuidado al fondo aquí ha aparcado y me voy a pata a ver no tenemos por aquí ningún coche tenemos un camión a que hago esto a que esto revienta venga chavalote esto que es doble man que esto es uuuh uuuh el conecito tú te lo has buscado macho cabra de leche mía que no quería eh que no quería a ver ya me están viendo por allí vamos a darle gaña directamente no dejéis de disparar no dejéis de disparar machotes venga viva me están andando por aquí viva viva voy a tirar un trozo de carne jajaja no me han tirado un bombazo aquí toma es así anda que ha ido el en tejado me cago en la leche vamos por aquí a ver si tenemos un sitio para entrar disparada esa bestia anda ahhh muévete muévete vamos muéveros moverse a ver aquí hay uno donde estás donde estás no te veo no te veo no te veo no te veo ahhh vamos por este lado ya tenemos aquí un saco de munición vamos por aquí arriba no la cargamos directamente vamos chavalote lo has despistado macho voy a subir ¿quién me está disparando? retirado a ver ¿quién está disparando por allí? hay uno por ahí también me está moriendo a los perros me cago en la leche chutazo venga me voy para acá los perros ¿dónde estáis? wow me voy para abajo del todo macho no me he caído fuah me he metido los pies aquí no me pongo el a ver vamos por este lado ahora los perros macho canchinos que son me lo vienen por ahí ¿podéis a durar poco machos? ¿dónde estáis? mira, mira, mira ayuda que me está marriendo el culo ay, me cago en la leche ese es el que he tirado la chicha que he tirado antes pero cárgate a ellos a mí, ¿no? ay, no seas malo conmigo no seas malo ahí está cuidado me ataco una por atrás que me muerde vamos ya ¿dónde está el otro? esto solo puede arrancar la piel no, estos son de los malos se meten en mi piel ya está lo tengo ya el tigre se ha sacado unos cuantos, ¿eh? esfuerzos así que aguanta hasta que lleguen vamos en vuestra dirección reagrúpate vamos para acá ¿dónde están? están por aquí ay me tiro con el culo aquí ¡upi! aquí Amita nos mandó para ayudarte viene el ejército preparaos bueno movidilla, ¿no? ¿o qué? repelos en el medio se pretende a los campos de amapolas vamos a darle escaña ah, mira, por ahí vienen vamos a ir para allá así ¿dónde están los aspersores? coño, qué cabrón oh, cuidado coño ¿qué aspersores? ¿qué aspersores? ¿dónde están los aspersores? aquí ¿es esto el aspersor? ¿he quedado aquí o qué? que va, macho está quemando todo, macho todo el campo entero un campo de amapolas está en llamas ya ¡pua! lo llevo claro a ver a ver ¿qué me falta por aquí? hay un tío por aquí, macho ¡muere, muere! venga el aspersor, macho ¿dónde está el aspersor ese? ¿qué dice? todos están locos, macho se involan los ha salido del campo de amapolas sí ah, vamos para allá ahora bueno, verás tú ¿quién puede subir? ¡venid para acá, chavales! ¡buah! se está hecho polvo esto, ya se han cargado todo, casi ¿dónde vienen? ¿a qué? cuidado, cuidado ¿qué es la arma o qué? tendrán que venir ahora toda la gentuza esta toma, a patas ¡fuera! ya no hay armas ¿esto que tengo que reventarlo o qué? toma me cargo yo el campo de amapolas al final me lo cargo yo joder, macho el campo de amapolas está en llama digo dice ¿entonces apaga? ¡buah! me he cargado yo el campo macho venga con la leche desactivar a esas personas se encuentra en el generador ¿y dónde está el generador, macho? ah, mira, ya está ¡qué movida! me estoy cargando yo el campo en vez de jajaja ¡féllate la! esto me lo llevo repele a ver, a ver ¿por dónde vienen? a ver, vienen por aquel lado voy a una vuelta que estoy pegando yo aquí a lo tonto y vienen ¡ah, mía, que están por ahí, macho! está alguno ahí al este, venga vienen por allí vienen por aquí, que leches ¿dónde vienen? vienen por ahí arriba, macho ¡viene por aquí! ¡viene por aquí! venga ¡morí! ahí viene por aquí, atrás uno y otros dos vienen por allí, macho aquí están camando ya todo, macho si es que se cargan todo echando leches ¡fuera, cabrón! cuatro, me dice ya viene otro por aquí sé que claro vienen ardiendo los cabrones ¡págate! venga y eso nos apaga de aquí, este de aquí nos apaga me cago en Ross se apaga ese me están cargando el de arriba me cago en la leche así estoy, yo iba por ti, macho iba por ti ¡capurreti! me cago en la leche, macho están locos perdidos no se lo han cargado, no? no sé se puede caer aquí de misión pues yo le pego a la leche este de aquí también a ver, ¿por dónde vienen ahora? ¿por el norte? vienen por aquí se coge más munición que le va a hacer falta echando leches bueno, si me quedo casi ya sin esto me cago en Ross me pego un pepinazo me cago en la leche me tiene que haber subido ahí ¡me voy a matar! ¡vamos coño! ¡me van a matar! ¡me van a matar! ¡me van a matar! ¡como! los tengo detrás, macho ¡ay! que me van a matar ¡vamos Morishaí! ¡fuera! ¡jodes! y un pincho de haza me voy a pegar ya mismo ¡toma! Misión completa, pues mira Conseguido, menos mal Uy, me ha costado, está en la marinera Si envenenas nuestros campos envenenados Mira, bumma, petardazo que ha pegado eso El campo, se ha estado aquí, macho Ostras Pues nada, chavalotes Muy agradable A ver Pero de lo servido para algo Aquí tenemos esto aquí, que esto es para mí Y bueno, tenemos otra misión completa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo aquí, que llevo bastante tiempo ya Nos vemos en el siguiente capítulo, muy pronto Voy a coger aquí todo lo que pueda coger Y nos vamos a hacer otra misión en el siguiente capítulo, ya Venga, nos vemos, adiós